Hey amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video. En esta ocasión vamos a hacer un story time de que si se cumplió el sueño americano, si todavía falta, si todavía no se hace. Así que, pues, bienvenidos a otro nuevo video. Y bueno, mis amigos, pues, primeramente quiero agradecerles a todos ustedes que ya se suscribieron al canal, a ustedes que han dejado sus comentarios, que han dejado su like y que, pues, me han estado siguiendo también ahí en todas mis redes sociales. Muchas gracias a ustedes. Así que les voy a platicar esta story time de que si se ha cumplido el sueño americano, si todavía falta, si, que si esto, que si lo otro. Así que, pues, primeramente creo que una fecha tan importante como hoy, como es el 4 de julio, creo que, pues, algunas personas a veces como que veo que no lo respetan, como que creo que es una forma de demostrarle a este país que le tenemos respeto. ¿Y por qué respeto? Porque te ha dado la oportunidad de estar aquí, de la forma que hayas llegado, de la forma que, pues, pudiste llegar aquí. Y estás viviendo, ya tienes a lo mejor una estabilidad. Y creo que es, pues, de alguna manera agradecerle a este país por esa oportunidad de que estés viviendo aquí. Con todas las cosas negativas que puede tener entre latinos, porque normalmente entre latinos somos los que ves a alguien que va haciendo algo bien y ya le empiezas como a envidiar. Y creo que, pues, eso deberíamos como que ir cambiando un poquito esa cultura y en lugar de ser eso, pues, apoyarnos. Y, pues, creo que es lo que nos ha faltado. Pero, pues, hoy, como es 4 de julio, pues, estamos celebrando. Aunque tal vez no naciste aquí, pero ya llevas mucho tiempo. Si eres nuevo, o sea, apenas llevas poco tiempo de estar establecido aquí o de vivir aquí. Y, pues, te tocó esta fecha. Es importante celebrarlo. Es importante integrarnos a este país y celebrar todos juntos. Ya sea que estés solo, que tengas tu familia aquí, que ya estés ya viviendo aquí con tus familiares, con tu familia, si ya tienes hijos, que ya nacieron aquí. Ahora, vamos a ver si para mí se ha cumplido el sueño americano. Uno, cuando llega a este país, traes una meta, traes un proyecto que, pues, a lo mejor a algunos les ha tocado dejar a su familia, si ya tienes hijos, si los tuviste que dejar para poder llegar a este país. Y les voy a platicar un poco de la razón por qué, pues, vine a este país y que ya llevo tantos años aquí. Pero, pues, la verdad es de que... Les voy a hacer una historia cortita para que no se me aburran y ustedes ahí me dejan su comentario. Como a la edad de los 8 años, a mí siempre me gustaba la música. Y, pues, bueno, como a los 12 años, creo que vi en la televisión... Salió en un programa un DJ con sus tornamesas y me gustó verlo como estaba mezclando. Entonces, yo dije, pues, creo que a mí me gusta eso, me gusta la música. Creo que quiero ser un DJ. Porque en ese momento no sabía que era un DJ hasta que empecé a meterme en ese tema. Y, pues, en ese tiempo como que no había mucha información sobre lo que son los DJs. Apenas el Internet empezaba como a conectarse. Te tenías que conectar al Internet con la línea de teléfono y, pues, no había línea para que te pudieran llamar o que tú hicieras llamadas en la casa. Entonces, me empecé a conectar a Internet y empecé a buscar de los DJs, programas de DJs, en la computadora para mezclar música y todo eso. Total que me fui, pues, informando más sobre eso. Y ya para eso, ya tenía como 15, 16 años en el que, pues, dije, no, yo quiero ser DJ. Yo me quiero dedicar a esto. Yo quiero aprender bien. Yo quiero trabajar en un antro, en una discoteca. Y ese era mi sueño. En México o en Puebla, pues, no había mucho de eso. Empezaba a llamar a las radios ahí, las más grandes de Puebla. Empezaba a preguntar, oye, yo quiero, este, con los que me contestaban los operadores. Y, oye, estoy buscando un DJ que me pueda dar unas clases. Quiero aprender a mezclar música y todo eso. Y estuve llamando. Y me pasó mucho tiempo, pero yo seguía estudiando. Yo seguía en la escuela. Yo estaba estudiando electromecánica. Entonces, hasta que alguien me dijo, mira, yo conozco a alguien y te voy a pasar el número para que le llames y se ponga en acuerdo. En ese tiempo apenas estaban saliendo los celulares de esos grandotes. El total que me dieron el número. Me contacté con este DJ. Y, pues, me dio unas clases. Me cobró. Vivía muy lejos de donde yo vivía. Vivía como a casi una hora. En autobús, obviamente. Este, y, pues, iba a que me enseñara a mezclar música. Entonces, pero para esto, pues, es una historia muy larga. Yo creo que se los voy a contar en otro video. Si quieren que les cuente cómo empecé a ser DJ desde México, entonces, pues, se los voy a contar. Pero en este video lo estoy resumiendo mucho para que puedan entender de por qué vine y por qué es importante también para mí celebrar el 4 de julio. Entonces, ya, pues, para eso ya tenía como 17 años. Y, pues, tuve la oportunidad de venir aquí buscando ese sueño, buscando esa meta de ser DJ. Pasaron como 5 años de estar viviendo aquí. Estuve ahorrando. Trabajé bastante. También trabajaba muchas horas. Pude ahorrar lo más que pude. Y después de 5 años me compré mi primer equipo de DJ en ese... En ese, la verdad, no me acuerdo en qué año fue. Pues, yo soy muy malo para las fechas. En esa compra me acuerdo que fueron como 7 mil dólares que me gasté en mi primer equipo ese día. No pude dormir de la emoción. ¿Por qué? Porque yo solamente venía para eso, para comprarme un equipo de DJ, para poder hacer lo que me gusta y quería vivir de eso. Pero, pues, seguía viviendo aquí. Pasaron los años y todo. Empecé a buscar oportunidades aquí en el área, aquí en Paseig. Y en ese tiempo no había muchas discotecas. No había antros donde se bailara con la música mezclada. Siempre había como bares y eso. Y ahí casi no se mezcla. Entonces, empecé a meterme en lo que son las redes sociales, en MySpace en ese tiempo. Empezaba a grabar. Me compré una laptop, me grababa los mixes, los subía a MySpace y todo eso. En otro video les voy a contar ya todo bien. Pero por eso es importante esta fecha del 4 de julio. Porque para mí, hasta cierto punto, sí se me ha cumplido el sueño por el que vine, la meta por la que vine. Aunque, pues, me ha costado estar lejos de mi familia. Pero, pues, ya en este año ya pude arreglar mi situación. Pues, ahora sí ya estoy más tranquilo. Ya puedo ir a México y regresar. Y puedo ir a otros países y regresar. Y esa es la gran ventaja que, pues, ahora estoy teniendo. Y por eso es de que, pues, les digo, es importante también para mí esta fecha. Porque, pues, creo que es el sueño de muchos poder arreglar su situación si es que no la tienes. A la misma vez que puedas acercarte a tu familia, la que dejaste, y puedas visitar a tu país y poder regresar, trabajar, vivir aquí, tener, pues, las comunidades que tú quieras. No todo es color de rosa. Que no te engañen si estás viendo este video de que vas a venir y vas a vivir en una mansión y que vas a tener todo esto y ropa de marca. No es cierto. No se engañen con eso. Porque no todo es como lo pintan. Así que, pues, para todo esto que les estoy contando en cuatro o cinco minutos, me han costado bastantes años. Entonces, pues, como les digo, no es fácil. Pero, pues, es parte de la vida. Lo disfruto. Y, pues, creo que, como les digo, hasta cierto punto, pues, estoy cumpliendo mi sueño. Hago lo que me gusta. Trabajo de DJ. Trabajo en un antro. Trabajo en fiestas privadas. Eso era lo que les tenía que contar. Y también tú, si tienes un proyecto, no te olvides de eso. Si tienes una meta, no te olvides de esa meta. O sea, no te desvíes porque ya unos llegan aquí y se meten a otras cosas y se olvidan, por lo cual vinieron. Así que, pues, este video también es para celebrar el 4 de julio y que también, pues, no te olvides de tus metas, que respetes a este país, que respetes las leyes, pues, que se cumplan tus metas. Así que, ah, un story time con mucho sentimiento, con mucha, ay, yo voy a llorar, yo voy a llorar. Nada, nada es cierto. Pero la verdad es de que se cumplen tus sueños, los buenos deseos. Déjame tu comentario. Pues ya sabes, invitándote para que le des suscribir a este canal, dejes tu like y dejes tu comentario. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!